Ante todo, muy buenas noches con todos ustedes. Agradezco su participación el día de hoy. El tema que nos convoca en esta noche es relacionado a los principios en cuanto a supervisión efectiva en seguridad, salud, ocupacional y medio ambiente para los trabajos de alto riesgo. Muy bien. Permítanme por favor presentarme. Soy Mario Cabrera, soy ingeniero químico de profesión con especialidad en seguridad, salud, ocupacional. Tenemos una maestría en gestión educativa y experiencia profesional relacionada a seguridad y medio ambiente. Algunas consideraciones importantes que considero en la noche de hoy. Me gustaría que esta charla sea una charla participativa, conjunta y no unilateral. ¿De acuerdo? Por favor, siéntense en contar libertad de preguntar, de hacer comentarios, lógicamente relacionado al tema, ¿no? Para enriquecer la sesión. Hay que mencionar también algunas reglas de la clase importantes, ¿no? Enriquecer la sesión de la clase virtual con su nombre y apellido visible en la pantalla. No se aceptarán apodos. Mantener el micrófono apagado, ¿no? Actíbelo en el momento propicio por el profesor para hacer las consultas. Se recomienda apagar las cámaras a fin de que la transmisión sea fluida y si la activan, que la presentación y el lugar sean los adecuados. Pueden utilizar las preguntas concernientes al tema, ¿no? Bueno, fundamentalmente eso, ¿no? Y bueno, la participación activa que es fundamental en toda charla. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Muy buenas noches con todos. Todos bienvenidos a la sesión del día de hoy. Bien. Entonces, los objetivos que debemos mencionar en esta sesión podemos decir los siguientes, ¿no? Dotar a los participantes de los conocimientos básicos del profesional de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para que la ejecución de trabajos de alto riesgo se realicen de manera segura, logrando una detección oportuna de los factores de riesgo potenciales y sus consecuencias, ¿no? Una vez que usted conoce, sabe, está familiarizado con la terminología, entonces ya podrá aplicar eficazmente los controles necesarios, ¿no? Manteniendo siempre condiciones seguras en el área de trabajo, ¿de acuerdo? Es fundamental que para aplicar algo se tengan los conocimientos, ¿no? Es como capacitarlos, ¿no? En determinada actividad, ¿no? Antes de realizar la tarea, ¿no? Debemos de estar capacitados, aptos para realizarla. Saber cuáles son los peligros, los riesgos y los controles que debemos tener en consideración para realizar esta tarea. Y más aún, en trabajos de alto riesgo, que es el tema que nos convoca el día de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que vamos a abordar en el presente tema? ¿No? Vamos a hablar sobre la introducción a los controles operativos. Vamos a hablar sobre trabajos en altura. Trabajos en caliente. ¿Cuándo se desarrollan trabajos en caliente, trabajos eléctricos, trabajo de izaje de cargas, trabajo de demolición y excavación, y respuesta ante emergencia, ¿no? Bueno, si ustedes se percatan, todos estos trabajos son de alto riesgo, ¿no? Como ustedes sabrán, y ya lo vamos a determinar, ¿cierto? Para saber que es un trabajo de alto riesgo, tenemos que tener claro el concepto de lo que es riesgo, ¿no es verdad? Tenemos que tener claro el concepto de lo que es peligro, ¿no? Abordar, tener esos conceptos claros, nos permitirá continuar con la labor, ¿de acuerdo? Esto es fundamental. Muy bien. Fíjense, haciendo un poco de historia, ¿no es cierto? Podemos mencionar, relacionado al código de Hammurabi, ¿no? Que decía el dicho código, en la ley 229, ¿no? Decía, si un ingeniero hizo una casa para otro, y no la hizo sólida, ¿no? Y si la casa que hizo se la robó, y hecho morir al propietario de la casa, el ingeniero será muerto, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Fíjense la, no, no, no la consecuencia, ¿no? Sino el, 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 el efecto, ¿no? Que pueda tener el hecho de no construir una vivienda, una casa, de manera segura, ¿no? O sea, no se, no se focalicen en el, en el, en la consecuencia que es totalmente tirada de los cabellos, ¿no? O sea, el tema es, la, 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 la tarea que uno va a realizar, ¿no? Tiene que realizarla de manera segura, ¿no? Porque si no, puede acarrear, como, como ya está, explícitamente en esta ley, el accidente fatal, ¿no es cierto? La muerte, ¿ya? Entonces, eh, lo que quiero, lo que trato de, 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 de comunicarles es que desde tiempos remotos, ¿no es cierto? Del código de la Murali, ya se veía, ¿no es cierto? Ya se vislumbraban los accidentes, ¿no? Eh, en el trabajo, ¿no? Eh, otra ley, ¿no? La ley 230, ¿no? Dice, si ello hizo morir al hijo del propietario de la casa, se matará al hijo del ingeniero, ¿no? O sea, no me te he encabellado, ¿no? Pero, o sea, en, 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 el fondo, ¿no es cierto? Es el tema este, ¿no? De que ocurren, y ocurrieron, y seguirán ocurriendo accidentes, ¿no? El tema, señores, es, eh, reducir, ¿no? La tasa de accidentabilidad. Reducir los incidentes. Ya más adelante voy a ir comentando algunas experiencias que tengo referente a, a este punto, ¿no? Y que considero importante que ustedes la, la conozcan, la sepan, y no solamente la conozcan y la sepan, sino también las, las hagan suyas y las apliquen, ya sea en su centro de labores. Fíjense, el tema de la seguridad es bastante amplio. No solamente está diseñado para, para, para labores, eh, que uno realiza en su centro de trabajo. Desde la casa, en la calle, ¿cierto? En realidad, uno debe de, eh, siempre tener una cultura preventiva, preventiva de accidentes, ¿no? De un tiempo a esta parte, eh, los accidentes se han ido incrementando. Y lamentablemente la cultura preventiva en nuestro país, en el Perú, todavía, todavía, eh, está muy, muy débil. Entonces, eh, nosotros con, 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 con este tipo de capacitaciones, ¿no es cierto? Lo que queremos es eso, ¿no? Eh, dar a conocer, eh, a, a, a más personas, ¿cierto? Sobre la importancia de lo que es conocer, ¿no? Los peligros, los riesgos, ¿no? A los que uno está expuesto, ¿no? Para tomar las medidas de control necesarias y así reducir la tasa de incidentes y accidentes, ¿no? Bueno, ¿qué dice la ley doscientos treinta y uno? Dice, si hizo morir al esclavo del dueño de la casa, dará al propietario de la casa, esclavo como esclavo. Un esclavo, un esclavo, un esclavo equivalente, ¿no? Bueno, esto ya son, eh, son, son, son aspectos que en aquella época se dieron, definitivamente ahora es totalmente impensado, ¿no? Pero como les decía, el foco es, eh, prevenir accidentes. Y saber que hace miles de años atrás hubieron también accidentes, ¿no? Entonces, fíjense. Vamos a empezar hablando sobre el principio, con esos principios de la seguridad. ¿No es cierto? A ver, empecemos por evitar los riesgos, ¿no? Entonces, eh, muy bien. Vamos a evitar los riesgos, pero ¿qué cosa es un riesgo? ¿No? ¿Qué, qué? Muy bien, o sea, perfecto. Evitar el riesgo, pero necesito saber, tener claro el concepto de lo que es un riesgo. No sé si alguno de la sala, algún participante de la sala, podría darme la idea de lo que tienen sobre lo que es un riesgo. No sé, por favor. Ya sea por el chat o con el micrófono abierto, por favor. Quisiera leerlos o escucharlos. Sí, cualquier tipo de riesgo. El concepto de riesgo en general. ¿Qué es un riesgo? Ya, Carlos nos dice que es el resultado de un peligro. Ya. Probabilidad de que un peligro se materialice, nos dice Rogelio. Ajá. Muy bien. ¿Algún otro aporte? Sí. Ya, un sismo es un peligro cercano, ¿no? Dice Jefferson. Ajá. Muy bien. O sea, acá, señores, hay que saber distinguir, ¿no es cierto? Entre los tipos de... Claro, el riesgo definitivamente está relacionado con el peligro, ¿no? Lógicamente, hay peligros, ¿no es cierto? Relacionados a... Relacionados al factor humano que la persona, el trabajador, lo hace, ¿no? Y otra, ¿no? A factores, digamos, naturales, como puede ser un sismo, ¿no? Nosotros no nos estamos refiriendo básicamente a los efectos naturales, ¿no es cierto? Sino a la actividad propia de la persona, ¿de acuerdo? Ehh... Yover nos dice, el riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. Ajá. Ya. Muy bien. Ajá. Claro. Y Jefferson nos dice, el desastre natural es un robo. Ya. Ehh... En general, les agradezco su participación. Bueno, muchas gracias, ¿no? Ahora, miren, el riesgo, ¿no? Ehh... Voy a permitirme... Dar un ejemplo, ¿de acuerdo? Para... De acuerdo a ese ejemplo, vamos a definir, ¿no es cierto? Lo que es... No solamente el riesgo, sino lo que es también un peligro, ¿ya? Porque ambos están íntimamente relacionados, ¿de acuerdo? Ajá. Muy bien. Entonces, fíjense. Imagínense que estamos en una... Ehh... Tienda... Ehh... Comercial, ¿no es cierto? Ehh... De artículos electrodomésticos, en fin. Ehh... Y... Un trabajador utiliza una escalera, ¿no? Para... Porque lógicamente tiene que... Tiene que colocar cajas en la... En la parte superior, ¿no? Y... Bueno... Al subir... Eh... Trastadilla, ¿no? Trastadilla... Al subir la escalera, obviamente, trastadilla... Pero... No... 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 No ocurre... Eh... Mayor... Eh... No cae, ¿de acuerdo? Solamente trastadilla, ¿no? ¿No? Eh... En otro escenario, el mismo trabajador intenta subir, ¿no? Trastadilla y se cae, ¿de acuerdo? Entonces, son dos escenarios, ¿no? Entonces, fíjense... Eh... En el primer escenario, no ocurrió nada, ¿de acuerdo? No... El daño no se produjo, ¿de acuerdo? Solamente fue un... Un... Trastadillo, igual. Ok. En el otro... En el otro escenario, no solamente trastadillo, sino que cayó, ¿no? ¿Cierto? Produciendo doce lesiones, golpes, torceduras, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense... Ambos escenarios, ¿ya? Eh... Nos van a ayudar para definir, ¿no? ¿Qué es lo que es un riesgo y lo que es un peligro? Vamos a empezar por lo que es un peligro. Peligro, ¿ya? Es todo aquello que produce un daño. ¿De acuerdo? Peligro es sinónimo de daño. ¿Daño a quién? Fundamentalmente a la persona. ¿Cierto? Puede ser a la persona, al medio ambiente, a los procesos, ¿no? La tecnología, infraestructura de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, peligro es todo aquello que produce un daño. ¿Ya? Riesgo, señores. Riesgo es la consecuencia, ¿no es cierto? Del peligro. En el primer escenario, el trabajador que subió la escalera, trastadillo, pero ahí nomás quedó. ¿Cierto? No se produjo el daño. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y en el otro escenario, ¿no? Se cayó. Hubo daño. ¿No? Se golpeó. Se torció el brazo. Se fracturó la pierna. Etcétera. Hubo una consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, en estos ejemplos tenemos dos conclusiones. El peligro, ¿de acuerdo? Es la escalera. ¿De acuerdo? El peligro es la escalera. Porque la escalera, ¿no es cierto? A la postre ha producido un daño. ¿De acuerdo? En general, señores, todo aquello que nos rodea, de alguna u otra manera, nos representa, ¿qué cosa? Un peligro. ¿De acuerdo? Un peligro. ¿Ya? De alguna u otra manera. ¿No? Y riesgo, ¿no es cierto? Es cuando se produce el daño. En el primer ejemplo, ¿no es cierto? No hubo riesgo, dado que solamente trastabió y no pasó. En el segundo ejemplo, sí. ¿Cuál fue la consecuencia de la caída? Perdón. ¿Cuál fue la consecuencia de que haya trastabiado en la escalera? Que se haya caído, que se haya torcido el brazo, que se haya fracturado. ¿Se dan cuenta? Entonces, un peligro puede tener varios riesgos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, recuerden bien esto. Riesgo, señores, es la consecuencia que genera un peligro. Y peligro, que es todo aquello que produce un daño. ¿De acuerdo? Entonces, esos conceptos, bien, pero bien establecidos. ¿De acuerdo? Por favor. ¿Ya? No sé si hasta este punto está clara la definición de lo que es peligro y riesgo. Me gustaría que, si tienen alguna duda, por favor, la absorbamos en este momento para poder avanzar. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, ya está. Uno de los principios de la seguridad es evitar los riesgos. Ya está. Ya sabemos qué cosa es un riesgo. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Evitar la consecuencia de un peligro. ¿No? Y si quieren más, refiriéndonos al ejemplo, evitar las caídas. Evitar, ¿no es cierto qué cosa? Las torceduras. Evitar los esguinces. ¿No? Tantos riesgos que hay dependiendo del peligro. Se dan cuenta. ¿Ya? Eso es riesgo. Muy bien. Perfecto. Entonces, el punto B. El segundo principio de la seguridad. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. ¿De acuerdo? Fíjense. Nosotros dentro de la lista, porque toda actividad laboral tiene sus peligros. Y como tal, cada peligro, ya hemos dicho, tiene sus riesgos. El tema, el tema de nosotros, ¿no es cierto? Es que tenemos que evaluar los riesgos, ¿no es cierto? Para poder minimizarlo. Fíjense. ¿Qué pasaría si esa escalera no fuera de una tienda de electrodomésticos? Si no fuese, bueno, ya no va a ser escalera, pero imagínense un trabajo a altura de un edificio de 20 pisos. Se dan cuenta, el riesgo, lógicamente, crecería. El riesgo sería demasiado alto. Se dan cuenta, ¿no? Tendríamos que tomar otras medidas de control para evitar ya, pues, el riesgo de caída. O sea, que a esa altura sería fatal. Se dan cuenta, ¿no? Entonces, ya vamos teniendo una idea, ¿no es cierto? De que los riesgos, ¿no? Los podemos clasificar en riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto, dependiendo de la actividad que se realiza, ¿ya? Entonces, ya vamos viendo que nosotros, en esta sesión, vamos a hablar solamente de trabajos de alto riesgo. A la verdad, de alto riesgo, como ya ustedes podrán deducir, son trabajos que podían causar accidentes incapacitantes y mortales, ¿no? Entonces, nuestra actividad de prevención deben ser las correctas, ¿no? Y para eso, primero, hay que conocer, tener claro, claro, bien claro los conceptos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con los riesgos que no se pueden evitar? Ya vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a ver que existe una jerarquía de controles, ¿de acuerdo? Hay cinco aspectos que ustedes tienen que conocer. De acuerdo a los niveles, ¿no es cierto? Vamos a determinar qué es lo que se puede hacer. Más adelante lo voy a detallar, ¿ya? El principio de la seguridad. C, combatir los riesgos, ¿no es cierto? En su origen. Fíjense. A ver. Vamos ya a ir entrando en materia, ¿no? Por ejemplo, actualmente estamos asesorando, ¿no? Realizando una auditoría para una tienda comercial, ¿no? Y cuando nosotros les pedimos su relación, no relación, su formato de incidentes y accidentes, lo tienen, ¿no? Y cuando les pregunto sobre su registro de incidentes y accidentes, porque una cosa es registro y otra cosa es formato, ¿no? Me dicen que no, está vacío porque no hace tiempo que no hay accidentes, ¿no? Entonces, acá hay un punto también importante que ustedes tienen que conocer. Primero, la diferencia entre lo que es un accidente y un incidente, ¿ya? En el ejemplo, valga el ejemplo que les acabo de exponer, en el primer escenario no se produjo el accidente, ¿no es cierto? Trasadío, pero no hubo un daño. En el segundo sí, cayó el trabajador. Entonces, un incidente es un casi accidente, es un cuasi accidente, ¿de acuerdo? Eso es un incidente. Lógicamente, el accidente es cuando el daño, ¿no es cierto?, se materializa. Entonces, ellos me dicen, ¿no? Que no tienen registro porque no se produjeron accidentes. Miren, yo les digo algo. Pero los incidentes, los incidentes también se registran y los incidentes también se investigan, no solamente los accidentes. La consecución, el hecho repetitivo de un mismo incidente a la postre va a determinar en un accidente. Y si nosotros estamos hablando de cultura preventiva, debemos de focalizarnos en los incidentes, ¿de acuerdo? Más que en los accidentes. Entonces, eso es muy importante. Cuando en el apartado C nos dicen principio de la seguridad, nos dicen combatir los riesgos en su origen, ¿cierto? Entonces, debemos de focalizarnos en los incidentes, ¿de acuerdo? Es cuando el daño no se ha materializado, pero no vamos a esperar a que se materialice, a que se produzca un accidente incapacitante, a que haya un muerto para recién investigar. Lógicamente, los accidentes se tienen que investigar, ¿no? Pero es que, lógico, vamos a investigar qué pasó, ¿no es cierto? Pero ya, la pérdida humana, eso es irreparable, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que tenemos que atacar, ¿ya? Entonces, hay que combatir los riesgos desde su origen. Y esto implica atacar los incidentes, ¿no? Actos que no se produce el daño, pero sí se ha podido producir, ¿de acuerdo? Y eso tenemos que investigar, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer escenario, ¿por qué trastarilló? ¿Qué pasó? ¿Subió rápido? ¿Subió apresurado? ¿El daño de la escalera no era el ideal? ¿Es una escalera hechiza? ¿Se dan cuenta? Hacer un análisis de eso. Ah, bueno, no, la escalera era hechiza. Bueno, la cambias inmediatamente porque viene otro trabajador y se va a producir, ¿no es cierto?, el riesgo de caída. Se va a producir el riesgo de torcedura. Entonces, se cambia esa escalera, ¿de acuerdo? Se elimina el riesgo. Ya vamos a ver la jerarquía de controles. Se elimina el riesgo cambiando de escalera. Si esa fuera la causa, ¿no? Por eso es importante atacar la causa. El origen, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. El cuarto principio de la seguridad nos dice, ¿no? Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. Claro. Acá es importante, ¿no? También las charlas de, bueno, definitivamente la inducción, ¿no es cierto?, que debe tener todo trabajador al ingresar a un puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Al empezar la tarea, ¿ya? Ya vamos a hablar sobre los permisos de trabajo, vamos a hablar sobre el análisis de trabajo seguro, las ATS, que es fundamental, ¿no?, en los trabajos de alto riesgo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Lo importante que es realizar las pausas activas, ¿no? Eso es fundamental, para distenderse, para elongar, ¿no?, cada cierto tiempo, ¿no? Evitar que el trabajo sea monótono, como dice la literatura en el apartado D, ¿de acuerdo? Muy bien. En el punto, en el quinto punto, tener en cuenta la evolución de la técnica, ¿no? Bueno, fíjense, todo trabajador, toda actividad, toda tarea, tiene que tener un procedimiento de trabajo, ¿de acuerdo? Ese procedimiento de trabajo es un documento que nos indica, entre otras cosas, cómo debe realizarse la tarea, ¿de acuerdo? Específica, ¿ya? No solamente cómo debe realizarse, sino las condiciones en que se debe trabajar y los cuidados que se debe tener, ¿no?, para realizar una tarea específica, ¿ya? Lógicamente, con la evolución, ¿no es cierto?, la técnica mejora, cambia, y el trabajador tiene que estar familiarizado, ¿no?, y debidamente capacitado en esa técnica, ¿de acuerdo? Por eso la capacitación es constante, ¿de acuerdo? Si un trabajador es experto en una maquinaria, o sea, trabaja de una manera siempre segura y demás, conforme pase el tiempo, de repente, esa maquinaria va a ser obsoleta y va a tener que adaptarse, ¿no es cierto?, a otro tipo de maquinaria, a otro tipo de técnica, ¿de acuerdo? Por eso se dice que en seguridad y salud del trabajo existe un ciclo de mejora continua, ¿de acuerdo? No es que ya nos capacitamos y ya no tenemos más que capacitarnos en eso, no, todo lo contrario, ¿ya?, todo lo contrario. Muy bien. Con ningún peligro, ¿no es cierto? Claro, como decíamos, ¿no?, en el ejemplo de la escalera, ¿no? Entonces, si la escalera representa un peligro, ¿no?, debemos de cambiar la escalera por otra, ¿no es cierto? Si la escalera es hechiza, debemos de cambiarla por una regla normal, se dan cuenta, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos con sustituir el peligro, ¿de acuerdo? Ahora, si la causa fue el trabajador que subió apresuradamente, ¿no es cierto?, bueno, ahí obviamente no es que haya que sustituir al trabajador, sino capacitarlo, ¿no?, para que sepa cómo debe trabajar, ¿de acuerdo? ¿Ya?, eso es lo importante. Claro, acá me dice Jefferson, el ascensor también es un peligro y se puede sustituir. Claro, hablando de trabajos, ¿no es cierto?, el ascensor también, lógico, ya hemos dicho, ¿no?, todo nos representa un peligro, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera, ¿no es cierto? El tema, ¿cuál es? Es, si es que nosotros, por ejemplo, trabajamos, entiendo yo, de repente va en el sentido de ascensor, de repente en un trabajo de construcción, no sé, quiero entender eso, ¿no?, todo peligro representa un riesgo. Entonces, al empezar nuestra labor, ¿no?, al empezar nuestra labor, debemos de hacer una, aparte de la, en la charla de cinco minutos, ya les hablaba del ATS, ¿no?, es el ATS, es el análisis de trabajo seguro, ¿no?, entonces, ¿qué vamos a analizar? Vamos a realizar el análisis de nuestro entorno, es decir, las condiciones de trabajo, ¿son las adecuadas para empezar la labor? Sí, no, más o menos, si es sí, perfecto, avanzamos, si es no, entonces, debemos de controlar, ¿no es cierto?, esas condiciones, ¿no?, por ejemplo, si las herramientas no son las adecuadas, debemos de cambiarlas, ¿cierto?, si no tenemos una, una cinta que delimite nuestra área de trabajo, debemos de conseguirla, ¿se dan cuenta?, ¿no?, entonces, todo tiene que estar de acuerdo al procedimiento de trabajo, de acuerdo al procedimiento de trabajo, todo tiene que estar en orden, y si es que algo falla, debemos de reportarlo, ¿de acuerdo?, no podemos empezar una labor, ¿no?, si es que nuestra, performance, ¿no?, si nuestra integridad física está en riesgo, eso sí, ¿no?, ¿de acuerdo?, inclusive la parte de concentración, ¿no es cierto?, por ejemplo, un trabajador que está, bueno, viene un día y está, ha tenido, no sé, problemas en casa, en fin, ¿no?, es probable que su atención se vea involucrada en su trabajo, y eso no se puede permitir, la persona que está a cargo de dar la charla inicial antes de empezar la tarea, debe, ¿no es cierto?, de indicar eso a los trabajadores, que deben de prestar total atención en la tarea, ¿no?, y más aún en ese tipo de trabajos que son de alto riesgo, ¿no?, que ya hemos dicho, ¿no?, en trabajos de altura, en trabajos en espacios confinados, en trabajos en caliente, en fin, son trabajos, son tareas que tienen un alto riesgo, ¿no?, y si el riesgo es alto, la consecuencia, ¿no es cierto?, de eso podría ser fatal, y no nos podemos arriesgar a eso, ¿de acuerdo?, claro, como dice Jefferson, ¿no?, en el mantenimiento del ascensor también es un peligro, por supuesto, claro que sí, ¿no?, el mantenimiento del ascensor también es un peligro, lógico, ¿no?, puede producir un daño, un daño de caída, ¿no es cierto?, es un trabajo de alto riesgo, es un trabajo en altura, ¿de acuerdo?, debe estar con sus equipos de protección personal adecuados, ¿no?, una cosa es tener equipos de protección, ¿ya?, y otra cosa es tener equipos de protección eficaces, efectivos, en buen estado, mucho cuidado con eso también, ¿no?, porque hay equipos de protección también que son hechizos, ¿no es cierto?, se imagina un arnés hechizo, ¿no?, un arnés de seguridad, olvídense, ¿no?, o sea, un error o las deshilachado, ¿no?, o sea, a punto de romperse, entonces, ese tipo de aspectos nosotros debemos de tener presentes, no solamente en la parte de ver las condiciones de trabajo, sino también revisar nuestros equipos de trabajo, ¿no es cierto?, el casco es el adecuado, está en buenas condiciones, los guantes de seguridad también, como dice Jefferson, el kit de herramientas, ¿no es cierto?, claro, todo eso se analiza, se ve, ¿no?, entonces no podemos trabajar con nada de hechizo, definitivamente, ¿no?, ¿por qué?, porque es un riesgo alto, o sea, imagínense, a la actividad que vamos a realizar, que ya de por sí, per se, es de riesgo alto, no le podemos, pues, agregar más riesgo, como herramientas hechizas, ¿no?, en fin, se dan cuenta, ¿no?, entonces, estamos, en vez de disminuir el riesgo, lo estamos incrementando, ¿no?, y eso no es posible, ¿de acuerdo?, ¿ya?, muy bien, perfecto, agradezco su participación, muy bien, ajá, ¿qué más?, en el punto G nos dicen, planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización de trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales, y la influencia de los factores ambientales en el trabajo, todos estos aspectos son, se ventilan, ¿no es cierto?, a la hora de empezar la labor, ¿no?, como les decía, los trabajos de alto riesgo, ¿no es cierto?, no solamente esos trabajos de alto riesgo, sino que hay que ver cuáles son las condiciones de trabajo, como nos dicen acá, ¿no?, de repente factores ambientales también, ¿cuál puede ser un factor ambiental?, que justo esté lloviendo, ¿no es cierto?, que de repente haya neblina, que no nos deje ver bien, ¿no?, un aspecto ambiental, que de repente el sol, ¿no es cierto?, que sofoca, que molesta, ¿no?, que no deja trabajar bien, son factores ambientales, y serán un riesgo, por supuesto que son un riesgo, porque va a alterar que, a ver, yo les pregunto, ¿cuál sería el riesgo, no es cierto?, de que haya neblina, o cuál sería el riesgo de que la temperatura sea muy alta, que haya demasiado calor, ¿qué me dirían ustedes?, ¿cuáles serían el riesgo en esos ejemplos? Claro, como dice Rogelio, ¿no?, quemaduras solar, ¿no es cierto?, como dice John, quemaduras a la piel, ¿no?, claro, como dice Jefferson, la neblina que la visión sea borrosa, ¿no?, claro, Milton también, ¿no?, Juan Carlos, riesgo para la visión, Juan Carlos, descompensaciones, perfecto, ¿se dan cuenta?, y eso va a mermar en la actividad del trabajador, por supuesto que va a mermar, ¿no es cierto?, y mucho cuidado, estamos haciendo trabajos de alto riesgo, de alto riesgo, ¿se imaginan?, ¿se imaginan que un trabajador, pese al sofocante calor que hay, esté trabajando, realizando una zanja de dos metros, ¿se imaginan?, de profundidad, ¿no?, y que tiene que estar ahí con su casco, tiene que estar ahí con sus orejeras, ¿no?, de por sí ya eso incrementa su estrés, ¿no es cierto?, estrés térmico, ¿no?, entonces eso tiene que estar considerado, ¿no?, en el ATS, en el análisis de trabajo seguro, que es un documento en el cual nos indica cuáles son los peligros, los riesgos, ¿no es cierto?, que existen en la labor que vamos a empezar, y no solamente es quedarnos tranquilos con los peligros y los riesgos, ojo, es de qué manera controlamos, minimizamos esos riesgos, ¿de acuerdo?, claro que sí, ¿no?, por ejemplo, acá nos dice John, la zanja debe tener sus barreras de seguridad, claro, fundamentalmente, ¿no?, fundamentalmente, ¿ya?, claro, así mismo el hiper línea base, ¿no?, claro, eso ya es algo más amplio, ¿no?, la línea base, ¿no?, entonces, démonos cuenta, señores, o sea, la importancia, la importancia de, antes de la tarea, ¿no es cierto?, visualizar la zona de trabajo, ver cuáles son todos mis riesgos, ¿no es cierto?, cuáles son todos mis peligros, ¿para qué?, para controlarlos, el tema es controlarlos, ¿de acuerdo?, porque, ¿de qué me serviría tener mi relación de peligros, mi relación de riesgos, y ahí queda, no tiene sentido, la idea es cómo controlo, una vez que identifiqué los peligros, una vez que identifiqué cuáles son los riesgos que hay por cada peligro, ahora me toca ver cómo controlo ese peligro, cómo controlo ese riesgo, cómo lo minimizo, ¿se dan cuenta?, ¿no?, entonces, si, por ejemplo, en este trabajador, a temperaturas altas, y está excavando una zanja de dos metros, bueno, pues, entonces, cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, un descanso, ¿no?, de cinco minutos, que tome agua, que se hidrate, ¿no?, para continuar la labor, ¿se dan cuenta?, porque imagínense que se vaya a decorrir, ¿no?, entonces, esa, en la parte humanitaria, también debemos verla, definitivamente, ¿no?, estamos hablando de, 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 llegar a, a que la cultura preventiva, ¿no es cierto?, sea eficaz, sea efectiva, ¿ya?, entonces, hay que tener en consideración todos estos aspectos, ¿ya?, ¿qué nos dice Rogelio?, en todo trabajo también evaluar si existe una condición insegura para el trabajo, correcto, claro, o sea, a eso vamos, ¿no es cierto?, tanto la condición insegura, como el acto inseguro, ¿no es cierto?, ya vamos a ver, cuando es una condición, y un acto inseguro, acto y condición subestándar, ¿de acuerdo?, eso también lo vamos a explicar el día de hoy, Jefferson nos dice, el peligro es prevenir los riesgos, se controla al mínimo detalle de riesgo, y estar con los equipos, adecuados para la labor, claro, así es, así es Jefferson, muy bien, perfecto, bien, otro principio de la seguridad, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual, lógicamente, ¿no es cierto?, un trabajador no va a hacer las labores de manera personal, y ojo, mucho cuidado acá, en realidad, los trabajos en general, no me refiero a los trabajos de alto riesgo, los trabajos en general, ¿cierto?, deben de ser acompañados, ¿no es cierto?, una persona no puede trabajar solo, ¿no?, siempre debe haber una persona que trabaje con él, y más aún, trabajos de alto riesgo, más aún, ¿de acuerdo?, ¿ya?, mucho cuidado con eso, no se aventuren a hacer trabajos de alto riesgo, de manera que nadie esté con ustedes, o que no hay un supervisor, en fin, ¿ya?, esos trabajos de alto riesgo siempre tienen que estar supervisados por alguna persona. Y la letra I, dar las debidas instrucciones a los trabajadores, ¿no?, que es lo que venimos explicando hasta ahora, ¿no?, identificar los peligros, identificar los riesgos, y controlarlos, ver cuáles son las condiciones en que se va a trabajar, ¿no es cierto?, evitar los actos inseguros o actos subestándar, ¿no?, y lógicamente, también, miren, acá quiero ser directo, no es que la persona encargada de, la persona encargada de dar la charla puede ser un supervisor, un ingeniero, en fin, pero la participación tiene que ser de todos, de todos, porque al supervisor se le puede pasar algo, ¿no?, y el trabajador da un aporte que al supervisor no se le ocurrió, y tiene razón el trabajador, ¿se dan cuenta?, o sea, no hay que esperar que todo lo del supervisor, el trabajador también debe, debe participar en determinar cuáles son los peligros y riesgos, ¿de acuerdo?, ¿ya?, es fundamental la participación de todos, de todos, muy bien, ¿qué más tenemos por acá?, a ver, nos dicen, a ver, ajá, claro, ajá, es, es SSTR, ¿no?, su seguro, ¿no es cierto?, SSTR, muy bien, ajá, sí, así es, SSTR, ¿qué más nos dice?, claro, el SSTR es un seguro, ¿no?, un seguro que tienen los trabajadores, muy bien, ajá, ya, claro, muy bien, fíjense, acá vamos a, vamos a, de una vez, vamos a, a que quede claro otro concepto, ¿de acuerdo?, otro concepto, los conceptos son muy importantes, fíjense, miren, el acto inseguro, el acto inseguro, ¿ya?, no es lo mismo decir un acto subestándar, ¿de acuerdo?, fíjense, les comento por qué, el acto inseguro, ¿ya?, es aquel, para empezar, acto, es aquel que lo realiza la persona, el trabajador, ¿de acuerdo?, muy bien, es aquel acto que realiza el trabajador, ¿no es cierto?, que a la postre puede generar en un accidente, ¿de acuerdo?, ¿ya?, pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos?, entre el acto inseguro y el acto subestándar, si, por ejemplo, en la empresa A, ¿ya?, el trabajador, eh, realiza un acto inseguro, un acto que puede ocurrir un accidente, y ese trabajo, esa empresa, en la cual el trabajador, eh, realiza su, su labor, no tiene un procedimiento de trabajo, no tiene un procedimiento de trabajo, que hemos dicho que el procedimiento es, el documento que nos indica de qué manera, debemos trabajar, si el trabajador no tiene ese procedimiento, esto es un acto inseguro, ¿de acuerdo?, ¿ya?, pero si en la empresa B, el trabajador, realiza un, una acción, que puede acarrear en un accidente, ¿ya?, y esa empresa, si tiene, el procedimiento de trabajo, y el trabajador, sabe que existe ese procedimiento de trabajo, ese acto, ya no es un acto inseguro, es un acto subestándar, ¿de acuerdo?, entonces, cuando el acto inseguro, ¿no es cierto?, el, el acto que realiza el trabajador, es un acto peligroso, ¿de acuerdo?, y esa empresa tiene un procedimiento de trabajo, es decir, tiene, ¿cierto?, una literatura, algo que le indique, cómo se debe trabajar, ya no es un acto inseguro, sino es un acto subestándar, porque está debajo de lo estándar, ¿y cuál es lo estándar?, el procedimiento de trabajo, ¿de acuerdo?, esa es la gran diferencia, entre un acto inseguro, y un acto subestándar, si la empresa donde estoy, tiene los procedimientos de trabajo, ¿de acuerdo?, y yo le hago, yo hago caso omiso, no lo leo, no quiero leerlo, no le hago caso, simplemente, estoy bajo el término del acto subestándar, ¿de acuerdo?, ¿ya?, análogamente, condiciones, condición de trabajo insegura, y condición de trabajo subestándar, las condiciones, es el medio, el entorno, en el cual nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, sí, lógicamente, en un ambiente de trabajo, yo observo que todo está desordenado, falta de limpieza, en fin, ¿no es cierto?, y no existe ningún documento que me indique que debo trabajar con orden y limpieza, bueno, esa es una condición insegura, ¿de acuerdo?, porque no hay ningún documento que me lo diga, ¿de acuerdo?, ¿ya?, pero si la empresa donde yo laboro, tiene un procedimiento de trabajo, en el cual me indique, especifique, diga, que toda labor debe fundamentarse en actos de orden y limpieza, ya tengo un procedimiento, y al haber un procedimiento, ¿no es cierto?, ya deja de ser una condición insegura, pasaría a ser condición subestándar, ¿de acuerdo?, ¿ya?, esa definición es, bien clara, por favor, ¿ya?, ¿qué nos dice Rogelio?, nos dice, es decir, si una, si es una labor que el trabajador desconoce de los procedimientos, es un acto inseguro, y si es trabajador, conoce los procedimientos, pero hace caso omiso, ha dicho, los procedimientos son actos subestándar, claro, fíjense, una empresa, una empresa, que tiene los procedimientos de trabajo, no es para que los tenga guardados, definitivamente, ¿no es cierto?, tiene que darle la charla al trabajador, tiene que darle el material, para que sepa el trabajador, cómo tiene que hacer su labor, no es que se hace la labor como el trabajador crea, no, existe un procedimiento de trabajo, para que él lo aplique, ¿de acuerdo?, ¿ya?, entonces, si una empresa, no tiene, o mejor dicho, tiene procedimiento de trabajo, esa empresa está en la obligación, ¿no es cierto?, de comunicar al trabajador, que existe procedimiento de trabajo, y tiene, ¿no?, que operar, laborar, de acuerdo a lo que indica el procedimiento de trabajo, porque lo que indica el procedimiento de trabajo, es para que haga su labor de manera segura, ¿de acuerdo?, segura, no como él cree, ¿de acuerdo?, ¿ya?, entonces, estos conceptos, sí también quiero que los tengan claros, señores, es fundamental, ¿de acuerdo?, ahora, no se puede concebir la idea de que, estaba trabajando, y que el trabajador diga, no, pero yo no sabía que existían los procedimientos de trabajo, eso es impensado, pues, no, impensado, porque el hecho de que una empresa, desde ya, tenga procedimientos de trabajo, quiere decir que ya es una empresa, mínimamente formal, ¿y qué hace con los procedimientos de trabajo, si no, no, no lo distribuyen los trabajadores?, olvídense, ¿no?, ¿no?, entonces, algo está fallando ahí en el sistema de gestión, ¿no?, algo está fallando ahí, ¿no?, muy bien, entonces, quisiera, para continuar, si, si está claro, estos conceptos de, de acto inseguro, acto subestándar, condición insegura, condición subestándar, ¿está claro con todo, por favor, para, para avanzar?, ¿o hay alguna duda, algún comentario, algo que acotar?, perfecto, muy bien, entonces, sí, claro, las capacitaciones son fundamentales en esto, ¿no?, son fundamentales, ¿ya?, todo trabajador tiene que saber, ¿no?, si hiciste procedimientos de trabajo, porque con eso es lo que, a eso, a eso, a eso apuntamos, ¿no?, a eso apuntamos, ¿ya?, ahora, si el trabajador, conoce los procedimientos de trabajo, y aún así, no, 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 no hace caso, ¿no es cierto?, bueno, para empezar, eso ya, es un, ya hemos dicho que es un acto, eh, subestándar, ahora, mucho cuidado, y si el trabajador, se accidenta, ¿no es cierto?, se accidenta, por, por no hacer caso, a los procedimientos de trabajo, y ha sido capacitado, en esa tarea, ¿no?, entonces, el empleador, ¿no es cierto?, puede argumentar, de que, la responsabilidad, es enteramente, del trabajador, el, la empresa, le, le proporcionó los procedimientos de trabajo, la empresa, lo capacitó, ¿no es cierto?, y él hizo caso omiso, a toda esa, a toda esa indicación, ¿no?, la responsabilidad exclusiva, es el trabajador, ¿de acuerdo?, muy bien, muy bien, no hay problema, bienvenido a la charla, ¿ya?, bien, entonces, vamos a continuar, tenemos ahora, la introducción, a los controles, operativos, ¿ya?, vamos a hablar sobre, la introducción, a los controles, operativos, a ver, ¿qué tenemos acá?, vamos a ver, a ver, permítame un momento, por favor, ya, nos dice, ¿no?, el hombre, desde el principio, de la historia, se ha enfrentado, a condiciones de riesgo, a las cuales, se ha tenido que enfrentar, la creación, de la máquina de labor, en el siglo dieciocho, causó, el aumento, de los accidentes, debido al cambio, en las operaciones de trabajo, condiciones de operación, a partir de la primera y segunda guerra mundial, se volvieron más complejos, los puestos de trabajo, y los riesgos, claro, es lo que dijimos, ¿no?, en uno, en una de las diapositivas, ¿no?, hay que estar actualizada, a la parte técnica, ¿no?, esta destreza, en cuanto a, a la modernidad, si podemos decirlo, de esa manera, no es de la noche, a la mañana, lleva un tiempo, ¿no?, es, en este apartado, es fundamental capacitar al personal, si tenemos una nueva herramienta, un nuevo equipo, ¿no?, que ha llegado a la empresa, bueno, nos tienen, o sea, como trabajadores, tenemos el derecho de exigir que nos capaciten, y el trabajador, perdón, el empleador, está en la obligación de capacitar a su, a sus empleadores, a sus colaboradores, ¿no?, es fundamental, la, la actualización de la técnica, y demás, ¿no?, para justamente, lógicamente, evitar cualquier tipo de accidente que pudiera ocurrir, ¿no?, claro, lógicamente, y esto, esto también está asociado, ¿a qué?, a evolución de riesgo, ¿no?, ¿cierto?, entonces, si es que llega una máquina moderna, una herramienta moderna, ¿no?, es cierto, esta máquina, de por sí, ya implica nuevos riesgos, se dan cuenta, ¿no?, entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, se cambió de maquinaria, se cambió de, en fin, de equipo, ah, bueno, ya, entonces, los, los, los riesgos que teníamos antes de que llegara esa nueva maquinaria, van a ser, quizá algunos se repitan, pero otros no, entonces tenemos que actualizar, ¿no?, es cierto, la lista de riesgos y peligros, y lógicamente, de controles, que es lo que nos interesa, ¿no?, cómo controlar los riesgos y peligros que hemos detectado, ¿no?, entonces, fíjense, la seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, ya sabemos todos las iniciales, ¿no?, seguridad, salud ocupacional, y medio ambiente, ¿ya?, hablar de seguridad y salud en el trabajo, implica conocer profundamente, los alcances del trabajo que se realizan, así como el entorno necesario para realizarlo, cuando hablamos de alcance de trabajo, es hasta dónde nuestra, nuestro, nuestro, nuestra labor, ¿no es cierto?, tiene cabida, ¿de acuerdo?, ¿ya?, hasta dónde nuestra labor tiene cabida, ¿ya?, está asociada a nuestro acto, lo que hacemos como trabajadores, y a la condición, ya hemos visto, ¿no?, la diferencia entre acto y condición, en todos los ambientes laborales, sean oficinas, talleres, en ruta o en campo abierto, se tienen dos aspectos fundamentales, ¿no?, ahí está, ¿no?, hemos hablado ya claramente de lo que es un peligro y lo que es un riesgo, ¿ya?, esto sí tiene que estar claro en ustedes, ¿no?, ¿no?, el peligro, ¿no?, cierto, es de acá el coronavirus, ¿no?, el riesgo, ¿cuál es?, el riesgo de contagiarse, ¿no?, consecuencia mortal, inclusive, gracias a Dios, ya esto empieza, empieza a ser parte del pasado, ¿no?, pero, así como esto es un riesgo biológico, existe riesgo de otro tipo, ¿no?, físico, químico, en fin, ¿no?, vamos, vamos a, vamos a ir avanzando. Fíjense, esto de acá es importante también que ustedes lo conozcan, que dentro de la gestión de la seguridad y salud ocupacional, ¿cierto?, existen, es parte de un proceso, fíjense, el proceso inicia con el compromiso gerencial, el compromiso del empleador, ¿no?, si el empleador está, a ver, vamos a hablarlo en palabras sencillas, solamente por generar lucro y nada más, bueno, esa empresa tiene los días contados, ¿no?, porque si no le interesa nada más, quiere decir que no le interesa la salud de sus trabajadores y, a la postre, van a haber accidentes mortales y, a la postre, esa empresa va a cerrar, así de sencillo, va a estar multada, 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 y, al final, su ganancia, su rédito, se va a ver opacado porque tiene un exceso de accidentes en su empresa, ¿ya?, entonces debe haber un compromiso de la alta gerencia, eso se traslada a que exista una política, unos lineamientos en cuanto a seguridad y salud ocupacional, ¿de acuerdo?, ¿cuál es mi política?, mi política es la de cero accidentes, ¿cierto?, ¿cuál es mi política de seguridad?, uno de los aspectos es estar alineado con la ley de trabajo 29783 y su reglamento, tal, 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 ¿te dan cuenta?, eso es política, ¿ya?, otro aspecto de la política puede ser mantener la salud de los trabajadores, ¿te dan cuenta?, esos son los lineamientos, ¿ya?, ahora, ¿eso conlleva a qué?, entonces, me dice, mantener la seguridad y salud de los trabajadores, entonces, si yo quiero mantener la seguridad y salud de los trabajadores, tengo que identificar mis peligros, ¿para qué?, para identificar, para evaluar, perdón, los riesgos, ¿para qué?, para controlarlos, ¿para qué los controlo?, para evitar que haya accidentes, ¿y para qué evito que haya accidentes?, para mantener a mis trabajadores con su salud, compromiso de la jerencia, ¿se dan cuenta?, es una cadena, ¿de acuerdo?, no es cuestión de hacer la política y que quede debajo del escritorio, no, todo lo contrario, la ley nos indica que la política tiene que ser publicada en la empresa, ¿de acuerdo?, todos los trabajadores deben de conocer cuál es la política de seguridad y salud ocupacional, ¿de acuerdo?, ¿ya?, entonces, ya no vamos a redondar tanto en esto que ya hemos hablado, ¿no?, sobre los peligros, los riesgos y los controles, lo que sí, ustedes tienen que conocer, los peligros que existen, ¿no?, son de diversos factores, ¿no?, pueden ser mecánicos, eléctricos, ¿no?, fuentes de calor, biológicos, como lo acabo de mencionar con coronavirus, ergonómicos debido a las posturas, los peligros de fenómenos naturales, como decían algunos compañeros, ¿no?, el sismo, ¿no?, sustancias químicas, físicas, infraestructura y diseños sociales, entre otros, ¿no?, hay diversos tipos de peligros y si existen diversos tipos de peligros, ¿no?, existen muchos más riesgos que controlar, se dan cuenta, ¿no?, entonces, en eso consiste en analizar los peligros para determinar los riesgos y controlar, ¿no?, acá está, miren, esta, esta es una parte, perdón, esta es una parte fundamental, ¿no?, central, ¿no?, que quisiera compartir con ustedes, a ver, perdón, antes hay un comentario de un compañero, a ver, que nos dice, Jefferson, hubo un accidente en Guacho donde murió un trabajador porque la empresa no le brindó los, ya, el arma de seguridad ni el casco, ahí está, ¿ya ves?, a ver, ¿qué más nos dice?, una empresa que se dedica al armado de escenario y equipo de sonido, ajá, ajá, claro, o sea, por eso les digo, o sea, sí, a ver, señores, acá hay que ser claros, hay que ser claros, todo trabajador tiene derecho a no empezar la labor si es que no se le brinda las condiciones de trabajo seguras y las condiciones de trabajo seguras implica los equipos de protección personal, ¿de acuerdo?, entonces, yo no me voy a arriesgar a trabajar, ¿no es cierto?, con unas herramientas hechizas o con un arnés que ya se está deshilachando, ¿se dan cuenta?, exacto, como dice Jung, negativa el trabajo un seguro, totalmente, ¿de acuerdo?, ya, entonces, eso, eso es lo que uno tiene que ver, y ahí estamos hablando de compromiso o no de la alta gerencia, ¿cómo voy a trabajar con equipos de protección que no me protege nada?, es absurdo, ¿se dan cuenta?, ¿ya?, entonces, no pues, no, ahí está el accidente mortal, creo que nos dijo nuestro compañero en Guacho, ¿no?, en Guacho, creo que me dijo, ¿ya?, Christian, me dice, profesor, hay una política para la prevención al ABP, disculpa, ABP, ¿me podrías indicar las zonas iniciales de qué, perdón?, política, ¿me dices eso, por favor, Christian?, por la prevención al ABP, me instruyes en eso, por favor, que no reconozco las iniciales, ¿qué más no dice?, Jefferson, no existe ninguna política, primero, los equipos de seguridad, bueno, es al revés, miren, a ver, cada empresa tiene su política en la cual todo trabajador tiene derecho a decir, no, claro, agente de vigilancia privada, claro, ah, ok, 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 gracias, fíjense, miren, si es una empresa de vigilancia privada, ya, acá hay que distinguir la seguridad y salud en el trabajo de seguridad patrimonial, mucho cuidado, la seguridad patrimonial está relacionada al resguardo de bienes de la empresa, ¿de acuerdo?, al resguardo de bienes de la empresa, ya, eso es seguridad patrimonial, lo que estamos nosotros viendo es el otro aspecto de seguridad, seguridad y salud en el trabajo, ¿ya?, como tal, la empresa también debe tener una política de seguridad y salud en el trabajo, que nos indique, ¿no es cierto?, cuál es la política, ya, ya hemos dado ejemplos, ¿no?, cero accidentes, que los trabajadores gocen de buena salud, ¿no?, que siempre alineados con la ley de seguridad y su decreto supremo, su reglamento, esa es la política de seguridad, y toda empresa, sea de ABP, cualquier tipo de empresa, ¿no es cierto?, lógicamente trabaja con personas, o sea, personas, ¿no?, y como tal, debe tener su política de seguridad, claro que sí, ¿no?, independientemente de cuál sea el rubro, ¿ya?, independientemente de cuál sea el rubro, tiene que tener, debería tener su política de seguridad, ¿ya?, muy bien, a ver, no, no, gracias por las preguntas, ya, fíjense, esto quiero explicarles también con ejemplitos para que se entienda bien, miren, la jerarquía de control, hemos hablado de control de riesgos, ¿no es cierto?, ya, ¿por qué hacemos los peligros para determinar los riesgos?, ¿para qué determinar los riesgos?, para controlar, ¿no es cierto?, que los riesgos son las consecuencias de peligro, ya, muy bien, pero fíjense, el último escalón, ¿no es cierto?, de las medidas de control, ¿cuáles son?, perdón, los equipos de protección personal, el último escalón, miren, miren lo que dice acá, menos efectivo, ¿qué es lo que dice arriba?, más efectivo, entonces, ante un riesgo, como ustedes ya van a tener su lista de riesgos, cuando tengan su lista de riesgos, váyanse a este triangulito, ¿qué le dice el triangulito?, allá, escucha, que ahora tengo este riesgo, y ahora, ¿qué es lo que debo hacer primero?, eliminar el riesgo, ¿de acuerdo?, eso es lo que deben hacer primero, eliminar el riesgo, escucha, no lo puedo eliminar, ya, sustituirlo, hay que sustituir el riesgo por otro, ¿te dan cuenta?, el ejemplo de la escalera, ya le dije, no, no, esta escalera es hechiza, la cambiamos, la sustituimos, ¿ya?, no puedo eliminar el riesgo, el trabajador siempre tiene que utilizar la escalera, porque no llega a la parte más alta, no, no puedo eliminar, tengo que trabajar con escalera, ¿cómo voy a subir?, no puedo, o sea, tengo que trabajar con escalera, ya, pero la escalera es hechiza, a cambio, la sustituyela, allá, la sustituyela, cambia, ¿ya?, si no se puede sustituir, control de la ingeniería, ¿de acuerdo?, entonces, busca una escalera adecuada, ¿no es cierto?, diseñada, ¿no?, de tal manera que el trabajador suba de manera segura, ¿no?, a donde quiere trabajar, control de la ingeniería, no puedo, o sea, no se puede hacer control de la ingeniería, allá, el siguiente, control administrativo, ¿qué significa eso?, procedimientos de trabajo, es decir, crear un procedimiento para indicar, entre otras cosas, ¿no es cierto?, la manera segura en que debe utilizar dicha escalera, ¿de acuerdo?, otro también podría poner ahí, de repente, señalización, ¿no?, utilizar la escalera de manera segura, en fin, ¿no?, ese es el procedimiento de trabajo, y al último, al último, ¿no es cierto?, equipos de protección personal, acá hacemos al revés, cada vez que nosotros estamos haciendo nuestra matriz hiper-se, a cada riesgo, de frente, EPP, 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 o chaleco, o tapones de oído, orejeras, ¿no?, lo primero que se ve son los EPPs, y estamos trabajando al revés, primero es eliminar, después sustituir, después darle un control de ingeniería, control administrativo, y al final, EPP, ¿no es cierto?, entonces, por ejemplo, yo les digo, si en un ambiente de trabajo hay un exceso de ruido, pero así, infernal, ¿de acuerdo?, imagínense una planta en un área donde haya un ruido, pero así, tremendo, tremendo, ¿ya?, allá, eso representa un riesgo, el ruido representa un peligro, pero claro, claro, porque nos puede a la postre tener una enfermedad ocupacional de volvernos sordos, ¿es cierto?, ¿no?, entonces, ¿qué debemos hacer?, ¿qué nos dice primero?, eliminar el riesgo, ¿no?, el riesgo, pues, ¿el riesgo cuál es?, o sea, que nos volvamos sordos, ¿no?, o medianamente sordos, ¿podemos eliminar el riesgo en esa planta?, no, porque la maquinaria siempre tiene, tiene que operar, no podemos eliminar el riesgo, no podemos eliminar la máquina, ¿está en cuenta?, ¿ya?, entonces, esa máquina, ¿no?, genera mucho ruido, ¿podemos sustituir a esa máquina?, sí, podemos sustituirla, pero los decibeles, que es una medida de ruido, no se va a alterar mucho, va a seguir en ese mismo nivel, perfecto, no podemos sustituirla, entonces, ¿qué hacemos?, una medida de ingeniería, ah, ya, medida de ingeniería, entonces, no sé, de repente, colocándole un, un sensor de sonido, para que cuando aumenten los decibeles, nos dé una alerta, y podamos, no tener tanto ruido, podría ser, podría ser, pero no del todo, ajá, ya, entonces, pasamos a los, a la medida de controles administrativos, ¿qué sería?, allá, crear un procedimiento de trabajo que nos indique, ¿no es cierto?, de qué manera debemos de operar, ¿no es cierto?, de qué manera debemos de operar, ¿no?, de tal manera que no nos produzca ese ruido molesto y pesado, ¿no?, con procedimientos de trabajo, ¿no?, y aparte de los procedimientos de trabajo, lógicamente, utilizar los equipos de protección de personal, que básicamente acá serían las orejeras, los tapones de oído, ¿no?, en los controles administrativos también deberíamos de colocar en la parte de afuera del ingreso al área de trabajo, ¿no?, uso obligatorio de tapones de oído, de orejeras, ¿no es cierto?, para las personas que ingresan, y a los trabajadores que trabajan, que elaboran en esa área de trabajo también, lógicamente, con mayor razón, se dan cuenta, ¿ya?, entonces, eso acá es fundamental, señores, en la jerarquía de control, ¿ya?, muy bien, a ver, ¿qué tenemos en el chat?, claro, usar tapón auditivo, Bruno lo dice, así que el supervisor tuvo que manejarlo con un personal menos mal, ah, ya, perfecto, usar tapón auditivo, tener un protector auditivo, según lo he evaluado, ajá, nos dice Cristian, Juan Carlos, protectores auditivos según lo indicado por el área, claro, usar las orejeras, ajá, muy bien, Juan Carlos, todo el EPP es antes del ingreso al plan, claro, ¿no?, muy bien, correcto, ¿ya?, entonces, ya saben, la jerarquía de control, primero, eliminar el riesgo, no se puede eliminar riesgo, sustituyan el riesgo, no se puede sustituir el riesgo, control de ingeniería, no se puede controlar la contraria de ingeniería, ya, estas dos últimas, si se pueden sí o sí, controles administrativos, que básicamente son procedimientos de trabajo y señalizaciones, y al final, los equipos de protección personal, ¿ya?, muy bien, queda claro este, este, hasta acá, alguna pregunta, alguna duda, por favor, alguna, o de repente un comentario para continuar, ¿estamos claros hasta acá, señores?, perfecto, perfecto, muy bien, muchas gracias, vamos a comenzar, vamos a continuar entonces, a ver, perdón, tendríamos acá, claro, letreros informativos y señalizaciones, ¿no?, así es, así es, correcto, las señalizaciones, también forma parte de los controles administrativos, correcto, muy bien, entonces, trabajo de alto riesgo, ¿qué es un trabajo de alto riesgo?, son todas las actividades que por su naturaleza, por lugar donde se realiza, implica una exposición alta a peligros específicos y que pueda causar accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, lo que hemos dicho, mortales, ¿de acuerdo?, ajá, entonces, mucho cuidado cuando hablamos de trabajo de alto riesgo, los riesgos son altos, ¿ya?, ¿qué cosa es un material peligroso?, es una sustancia o mezcla, ¿no es cierto?, que durante su manejo, transporte y almacenamiento puede representar un peligro para los seres humanos, animales y medio ambiente, ¿ya?, entonces, si detectamos que una sustancia es peligrosa, lógicamente, tenemos que utilizar nuestros equipos de protección debidamente adecuados, ¿no?, muy bien, así es, ¿no?, el gas licuado representa un peligro. Muy bien, entonces, fíjense, ¿qué cosa para entrar a los aspectos de trabajo en altura, ¿no?, ¿qué cosa en realidad es un trabajo en altura?, fíjense, de acuerdo al decreto supremo 043-2007 del Ministerio de Energía y Minas, nos dice que los trabajos que se realicen a un metro ochenta o más del nivel del piso se considera también, perdón, son trabajos que se realizan a más de metro ochenta al nivel del piso, se considera también a cualquier tipo de labor que se realice bajo nivel 0, o sea, por debajo del piso, ¿no?, de profundidad mayores a un metro cincuenta, ¿de acuerdo?, o sea, sobre el nivel del piso, ¿cierto?, como teniendo de referencia el piso, el suelo, ¿no?, en lo alto, ¿no?, metro ochenta o más, ¿ya?, y si es, por ejemplo, excavación, ¿no?, mayores a metro cincuenta, por debajo del nivel del piso, ¿ya?, eso es lo que nos dice el decreto supremo 043-2007, ¿ya?, entonces ya nosotros sabemos en qué, en qué actividad estamos realizando trabajos en altura, ¿ya?, eso sí, tenerlo claro, por favor, ¿correcto? Y lógicamente, ¿no?, para trabajos en altura, ¿no?, estos son nuestros equipos, digamos, ¿no?, las escaleras, ¿cierto?, los andamios, ¿no?, y bueno, acá tenemos una serie de los componentes, pues, ¿no?, para trabajos en altura, ¿no?, el anclaje, el conector de anclaje, la línea de vida, el arreglo de seguridad, todo esto va adherido, ¿no?, ¿cierto?, al trabajador que está realizando trabajos en altura, ¿ya?, entonces, estos son elementos importantes dentro del trabajo en altura, ¿ya?, claro, elevadores también, así es, elevadores también, correcto, así es, los peligros y riesgos asociados a este trabajo en particular, ¿no?, entonces, ¿qué puede ocurrir cuando trabajamos en altura? el trabajador puede caer, caída del trabajador, no solamente el trabajador, sino las herramientas con las que está trabajando, caída de objetos, ¿no?, un colapso del andamio, ¿no?, si el andamio no es el adecuado, o de repente la superficie sobre la cual está ubicado el andamio puede ceder, se dan cuenta, ¿ya?, entonces, esto de acá, esto de acá, por ejemplo, se tiene que ver, ¿no?, en el análisis de trabajo seguro, en el ATS, ¿ya?, las condiciones, fíjense, yo puedo tener mi andamio perfecto, mi andamio puede estar normado, ¿no?, pero la superficie, ¿no?, no es la adecuada, ¿ya?, entonces, ahí habría que ver, ¿no es cierto?, qué podríamos hacer, y ahí está la jerarquía de control, ¿no?, puedo eliminar el riesgo, puedo sustituirlo, medidas de ingeniería, ¿qué, qué, cuál sería ahí la solución, ¿ya?, el contacto con aparatos electrónicos, ¿no?, golpes o chocas con objetos duros, caídas de zonas muy altas, ¿no?, problemas musculares por movimiento, cortes con herramientas de trabajo, quedarse atrapado en máquinas o vehículos de trabajo, todo esto, ¿no es cierto?, nos representa peligros, ¿no es cierto?, en trabajos de altura. Como lo dice Jean Caron, ¿no?, sistema anticaídas, y como dice Richard, ¿no?, por respecto a la línea de vida, mayormente, a veces, no hay donde sujetar, y lo hacen en el andamio, así es, ¿no?, por eso todo esto tiene que estar supervisado, ¿no?, por una persona especialista en estos temas para evitar cualquier tipo de accidente, ¿ya?, es fundamental. ¿Qué se tiene que evitar en estos trabajos en altura? ¿no?, fíjense, no comprobar los sistemas de seguridad, ¿no?, no preparar a los trabajadores en caso de rescate, ¿ya?, usar equipos en mal estado, no tener protección contra caídas, dejar el mosquetón abierto, actuar o tomar previsiones luego de un accidente, ¿de acuerdo?, todo esto, ¿no?, es cierto, nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de realizar trabajos en altura, ¿ya?, claro, nos dice, Hércules, Bruno, nos dice poner los conos de seguridad en el área donde se trabaja, claro, a eso nos referimos con señalización, ¿no?, es cierto, que es fundamental, la señalización en los trabajos de alto riego es fundamental, ¿por qué creen que es importante señalizar el área de trabajo, señores?, a ver, ¿quién me puede decir?, leamos, exacto, para evitar accidentes del tercero, muy bien, cintas de balizamiento a una persona que esté cerca de labores para evitar golpes por caídas de herramientas de objetos, por supuesto, ¿no?, entonces, no solamente los riesgos, ¿no es cierto?, están asociados a nosotros que hacemos labor de esa tarea, sino a terceros que no tienen nada que ver, ¿no?, con la tarea que nosotros estamos realizando, ¿ya?, entonces, hay que tener cuidado con eso, o sea, nosotros estamos capacitados, lógicamente, entonces, nosotros al estar capacitados, podemos y sabemos qué tenemos que hacer dentro de nuestra área delimitada, ¿de acuerdo?, pero terceros, ¿no?, personas ajenas a la tarea no lo están, ¿no?, y tenemos que evitar que ellos sufran accidentes, ¿de acuerdo?, perfecto, muy bien, excelente, ajá, excelente, muy bien, ponerse en situaciones de peligro, así es, así es, ajá, entonces, mire, como todo trabajo de alto riesgo, necesita un permiso de trabajo de altura, ¿ya?, entonces, fíjense, una vez que se ha realizado, se ha determinado cuáles son los peligros, los riesgos, y se ha determinado la medida de control, ¿no?, es cierto, tenemos que tener un permiso de trabajo, es importante que una persona, un supervisor, ¿no?, ¿cierto?, ya nos dé el permiso, ya, lea cuáles son las condiciones de trabajo, lea cuáles son los peligros, los riesgos, las medidas de control, ¿no?, y este supervisor, ¿no?, agregará o no agregará aspectos, y después de esto, dará el permiso o no dará el permiso de trabajos en altura, ¿de acuerdo?, si no da el permiso, tendrá su razón, ¿no?, ¿cierto?, para no dar el permiso, de repente, a ver, se me ocurre, un trabajo, venció el permiso de, de, se me ocurre, ¿no?, ya no está vigente la actividad de un trabajador, venció el día de ayer para realizar trabajos en altura, no está actualizado su photocheck, entonces, no puede trabajar, se dan cuenta, por eso, podría ser denegado el permiso de trabajo, ¿de acuerdo?, o porque las condiciones de trabajo no son las adecuadas, denegado también el permiso de trabajo, se dan cuenta, diversos factores, ¿qué nos dice la norma G050, de la construcción, entre sus anexos, esta norma propone un formato de permiso de trabajo en altura, el cual debe de usarse antes de realizar cualquier actividad en estas condiciones, ¿no?, ya lo hemos dicho, metro ochenta por encima del suelo y metro cincuenta por debajo del nivel de aire, ¿ya?, entonces, existe lo que es el permiso de trabajo, no basta con determinar los peligros, riesgos y medidas de control, una persona, ¿no es cierto?, tiene que dar la autorización para empezar la labor, ¿ya?, porque es una labor crítica, ¿ya?, ajá, a ver, ¿qué nos dicen los colegas?, a ver, ajá, ese permiso lo llené en la empresa, que realizamos trabajos, si venció el permiso, no podrá trabajar, claro, lógico, ya no puede trabajar, para ese tipo de trabajo se recibe también una capacitación lógica, por falta de equipos de PP también se puede negar el permiso, así es, así es, todo eso es correcto, todo eso es correcto, muy bien, ¿no?, perfecto, ¿ya?, muy bien, ajá, muy bien, ajá, perfecto, ahora, su participación, muy bien, ¿qué tenemos ahora?, síguese, trabajo en caliente, como su mismo nombre lo indica, ¿no es cierto?, el trabajo en caliente es todo proceso de trabajo que produce llamas o chispas y presenta un peligro, ¿no es cierto?, de incendio para las áreas circundantes y el personal, ¿ya?, eso es trabajo en caliente, ¿correcto?, muy bien, tareas y responsabilidades, entonces, ¿cuáles son las tareas de los trabajadores, del supervisor y del empleador, de los trabajadores, preparar y mantener limpia el área de trabajo, cumplir los controles de prevención de incendios y otros, seguir los procedimientos, mucho cuidado, ¿no?, o sea, ya hemos dicho que es fundamental que haya procedimientos de trabajo y tiene que cumplir los procedimientos de trabajo, usar los equipos de protección personal de manera correcta, ¿ya?, notificar cualquier problema relacionado con la seguridad, es fundamental el trabajo en equipo, ¿cuál es la responsabilidad del supervisor?, ¿realiza evaluaciones de seguridad, identifica las desviaciones, comunica y ejecuta las medidas de seguridad, es la persona que autoriza, verifica que el equipo sea seguro de utilizar, e indica a los empleados cuando continúa, ¿ya?, esa es la función del supervisor en campo, la función de, perdón, la responsabilidad del empleador, asignar supervisores calificados, lógicamente, si un supervisor va a tener un control sobre algunos colaboradores, tiene que ser calificado, establecer políticas y procedimientos, ya lo hemos ventilado, asegura la capacitación necesaria, ¿ya?, estos trabajos, señores, de alto riesgo, necesitan constantemente la capacitación y actualización, ¿ya?, de los trabajadores, otro aspecto, comunica los peligros a los contratistas, lógicamente, ¿ya?, claro, muy bien. Controles, ¿no?, controles. Entonces, ¿cómo controlar, ¿no es cierto?, un trabajo en caliente? Acá, algunos aspectos que he considerado importantes. En algunos casos, es posible que se prohíba completamente el trabajo en caliente, ya hemos dicho, ¿no?, porque las condiciones no son seguras, porque de repente, ya, perfecto, no puedes, reúnes todo, pero ¿sabes qué? No tienes extintor, no puedes empezar. Reúnes todo, pero tu careta, ¿no?, no es la adecuada, ¿te das cuenta?, ¿ya? Entonces, basta que un aspecto fundamental no esté dentro del ámbito, dentro de, de, del área de trabajo para no, no dar el permiso de trabajo, ¿ya? ¿Qué más? Eh, use los conductos de ventilación locales para mantener la exposición dentro de los límites, ¿no? Generalmente, se, eh, para trabajo se caliente, ¿no?, se, eh, ¿cómo les puedo decir?, se espera que este trabajo sea en una zona, ¿no?, ¿cierto?, de una ventilación adecuada, ¿ya? Eso, eso, eso es lo recomendable, eso es lo recomendable. Otro control, aplique el programa de protección respiratoria en su organización, bueno, este programa debe formar parte de, de, de una política, ¿no?, y de un cronograma de trabajo de la empresa para este punto específico, ¿no?, de trabajos en calidad. Controlar y evaluar la calidad del aire, los, los posibles contaminantes y las fuentes de ignición. ¿ya?, fundamental este aspecto también. Ajá, ¿qué nos dice Jefferson? Una consulta, sé que no es momento, pero, ¿el certificado del curso habrá o tendrá algún costo? Bueno, el certificado no, no, no podría darte una respuesta concreta, creo que el certificado sí, creo, creo, no estoy muy seguro que conlleva un costo, ¿no?, me parece, me parece, ¿no?, este, no podía puntualizártelo, disculpa Jefferson, ¿no?, pero, en todo caso, ahí hay un número de teléfono, que al final lo voy a, lo voy a compartir para que ustedes se pongan en contacto con, 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 con CAC, muy bien, ¿qué otro control? Retirar todo el material combustible a una distancia de 35 pies del área de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante, ¿no?, o sea, todo, todo objeto que genere inflamabilidad debe ser apartado, ¿no?, o al menos alejado, ¿no?, para evitar cualquier tipo de, conato de, o amago de incendio, ¿no?, ¿qué otro tipo de control en ese aspecto de, de trabajos en caliente? Cubrir los pisos con materiales combustibles con mantas contra incendios u otro material no combustible adecuado, ¿ya?, esa es la recomendación. Bueno, usar protecciones y establecer restricciones, ¿no? Bueno, acá yo también yo le sumaría el hecho de, si es posible, también saber el uso del extintor, ¿no?, saber usar el extintor, ¿no?, ante cualquier eventualidad, ante cualquier amado incendio, saber utilizar este instrumento, este equipo, que es importante si estuviera un eventual incendio, ¿no?, es importante también saber utilizar el extintor, ¿ya? entonces, basamos a lo que son trabajos en espacios confinados, ¿ya?, fíjese, un espacio confinado es un recinto con restricciones de entrada y salida, ¿ya?, tiene los espacios limitados, ¿ya?, la ventilación natural es deficiente, ¿no?, contiene o puede contener o generar contaminantes peligrosos, ¿ya?, entonces, son espacios en los cuales el trabajador ingresa, pero es, tiene una, una vía bastante, bastante reducida, ¿ya?, por eso se llama confinado, ¿ya?, claro, nos dice John, es importante saber también las clases de fuego para poder aplicar el extintor adecuado, ¿no?, saber las clases de fuego y los tipos de extintores, ¿no?, ¿no?, porque de acuerdo a los tipos de extintores, ¿no?, tenemos que usar, o sea, por ejemplo, el origen de un determinado fuego, ¿no?, nos va a permitir utilizar determinado extintor, ¿no?, ¿no?, el origen del fuego, ¿no?, si el origen se produjo por, les pongo un ejemplo, por madera, por material combustible, ¿no?, de repente, no sé, se me ocurre en la cocina, ¿no?, ¿cierto?, donde utilizaríamos el extintor de acetato de potasio, ¿no?, ¿cierto?, o sea, claro, muy bien, es fundamental eso, ¿no?, tener claro que existen varios tipos de extintores, ¿y por qué existen varios tipos de extintores?, porque la clase, el origen del fuego, no es solo uno, el origen puede ser variado, ¿no?, ¿cierto?, y de acuerdo a esa variación se elige un determinado tipo de extintor, muy bien, así es, correcto, a ver, ¿qué más tenemos por acá?, claro, dice Bruno también tener un informe adecuado al tipo de trabajo realizado, correcto, así es, así es, ajá, a ver, los peligros en este tipo de trabajo, ¿no?, en espacios confinados, ¿no?, oxígeno 19.5 a 23.5 porcentaje, gases o vapores inflamables, 0%, contaminantes, tóxicos, temperaturas extremas, atrapamiento, ruido, ¿no?, superficies mojadas, resbalosas, objetos que caen, ¿no?, ¿no?, imagínense, pues, ¿no?, que estamos en una zanja, ¿no?, una zanja profunda, ¿no?, y lo que les decía, ¿no?, a una alta temperatura, ¿no?, imagínense, ¿no?, puede haber atrapamiento, ¿no?, la, la, imagínense una zanja y las paredes ceden, ¿no?, la tierra cede, atrapamiento, ¿no?, el ruido, o sea, ¿cómo uno apertura una zanja, ¿cierto?, hay máquinas especiales, ¿cierto?, que inician esa operación, ¿no?, pero no es que la zanja ya está y la, y la, y esta máquina va a dejar de funcionar, no, la máquina sigue funcionando para aperturar zanja hacia otro extremo, imagínense, ¿no?, aparte del trabajo confinado a más de un metro cincuenta bajo la superficie, los, los, todos los EPPs, el calor del día más el ruido, imagínense, ¿no?, es para volverse loco, se dan cuenta, entonces, por eso, ¿qué se requiere hacer? Pausas activas, ¿no?, hidratar al trabajador, ¿no?, ¿cierto?, de repente en un momento apagar la máquina, reducir, que no estés todo el momento encendida, ¿ya?, porque eso genera fatiga al trabajador y si un trabajador está fatigado, está cansado, está estresado, su labor no va a ser la misma, ¿de acuerdo?, ¿ya?, entonces, esos aspectos hay que tener en consideración, ¿ya?, evaluación de los gases, también, ¿cierto?, los diferentes tipos de medidor de gases cumplen las normativas y directrices vigentes sobre la seguridad personal y se utilizan principalmente para la detección y medición de metano, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono y otros, ¿no?, claro, o sea, el hecho de que nosotros trabajemos en espacios confinados puede darse a la vez, ¿no es cierto?, de que en la apertura, por ejemplo, yendo en el ejemplo de la zanja, encontremos este tipo de gases y este tipo de gases son altamente tóxicos, entonces, hay que estar prevenidos de eso, imagínense, en un espacio confinado que es reducido, ¿no?, y que voy a estar inhalando metano o sulfuro de hidrógeno, o sea, ya es un riesgo demasiado, demasiado alto y eso tiene que estar contemplado, ¿no es cierto?, en el ATX, ¿ya?, muy bien, ajá, a ver, ya, acá me dice asistente anónimo, disculpe, ve mi comentario que escribo, asistente anónimo, no solamente lo que has escrito acá, nada más, eso es lo único que veo hasta ahora, bien, seguimos, ¿qué tenemos por acá?, a ver, vamos a ver, medición de gases inflamables, ¿no?, entonces, ¿cómo medir, no es cierto?, los gases inflamables, ¿no?, hay un monitor de gas, ¿no?, bueno, esa es una parte técnica, ¿no?, que no quiero marear mucho con esto, pero existe un medidor de gas, ¿no?, que nos permite determinar los niveles de un gas, si es inflamable o no es inflamable, ¿no?, y de acuerdo a eso, tomar el tipo de control. Normas, las normas, si lo tienen que conocer, ¿no es cierto?, importantes, bueno, las fundamentales son nuestra ley de seguridad que es la luna de trabajo, la 29783, ¿no es cierto?, su reglamento, ¿no?, 005-2012-TR, antes de ingresar en un espacio confinado, se debe llenar el permiso de ingreso, ¿ya?, todos los espacios confinados deben tener un letrero en el ingreso que debe decir, peligro, espacio confinado, solicitar permiso antes de ingresar, no cualquier trabajador puede ingresar el espacio confinado, ¿ya?, los trabajadores que operan en trabajos de alto riesgo deben de estar debidamente capacitados y es posible tener una identificación, un permiso adicional para este tipo de trabajo, ¿ya?, cuando la prueba de la atmósfera indica que los niveles de oxígeno, inflamabilidad o toxicidad no están dentro de límites aceptables, se prohibirá el ingreso, lógicamente, ¿no?, entonces, esto es un paso previo a este tipo de labores, ¿cierto?, determinar los niveles de oxígeno, el nivel de inflamabilidad o toxicidad, ¿de acuerdo?, si los niveles son, exceden los límites permisibles, ¿no?, no se podrá empezar la operación, ¿ya?, así es, así es, Giancarlos, entrenados, autorizados, ajá, muy bien, correcto, ingreso solo para el personal calificado, así es, Luis, ajá, muy bien, entonces, en cuanto a trabajos eléctricos, ¿no?, ¿qué tenemos en trabajos eléctricos?, ¿no?, el equipo eléctrico, un equipo o dispositivo eléctrico es un aparato que para cumplir una tarea utiliza energía eléctrica alterándola, ya sea por transformación, amplificación, reducción o interrupción, ¿de acuerdo?, en ese tipo de actividades, ¿no?, generación de energía eléctrica, transformación, transmisión o distribución. Claro, lógicamente se trabajan con diferentes tipos de tensiones, ¿no?, 60 kilovatts, 138, 220, etcétera, ¿no? Acá tenemos un cuadrito, ¿no?, que nos representa el tipo, ¿no?, de tensión, ¿no?, media, alta o muy alta, ¿no? La media va desde el valor de los 3 kilovatts hasta los 20 kilovatts, ¿no? El uso es de producción y distribución de energía. Alta tensión desde los 30 hasta los 76 kilovatts, que básicamente es para el transporte y distribución de energía. Y ya, la alta tensión, perdón, la muy alta tensión es la que va desde los 210 kilovatts hasta los 400, ¿no?, que fundamentalmente es para transporte de energía. Ajá, a ver, vamos a ver qué nos dicen. A ver, Miguel nos dice todos tienen que tener una capacitación. Claro, así es, si se da un, si se, si se de una empresa que no cumple con los medios de seguridad, ¿a qué entidad puedo informar? Bueno, fundamentalmente al Ministerio de Trabajo, fundamentalmente, ¿no?, al Ministerio de Trabajo. Claro que sí. La Zonafil básicamente es fiscalización laboral, ¿no? Sí, también podrías acercarte a la Zonafil, ¿no? Sí, también. En todo caso, son dos entidades que ven que las condiciones de trabajo no se cumplan, así que también es válido la Zonafil, correcto. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, estos son básicamente los tipos de corriente, ¿no? la corriente alterna, ¿no?, es cuando, bueno, el movimiento de los electrones van de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Es un movimiento oscilatorio, ¿no? Mientras que la corriente continua, los electrones se desplazan desde el polo negativo hacia el polo positivo, ¿no? Es una corriente continua. Es una manera de conocimiento. A ver, que nos dice, perdón, Richard, para este tipo de actividad laboral debe haber una capacitación específica evocada en el riesgo permanente, por supuesto, claro que sí, y no solamente debe haber una capacitación específica, sino constante, constante, ¿de acuerdo? Porque son trabajos de alto riesgo, ¿ya? En cuanto al contacto eléctrico, este puede ser directo, ¿no? Cuando uno está en contacto directo con la fuente o indirecto, ¿no? Cuando la transmisión no pasa directamente desde el conector, digamos, eléctrico, sino a través de una maquinaria o un objeto pasa hacia nosotros, ¿no? Fíjense, esto de acá también ustedes tienen que tener presente, ¿no? Los efectos de la corriente, ¿ya? Entonces, si tenemos una corriente eléctrica cuya intensidad es menor a 25 miliamperios, ¿qué va a haber? ¿Cuáles son las consecuencias en la persona? Contracción muscular, aumento de la tensión sanguínea, ¿ya? Si la intensidad de corriente va desde los 25 miliamperios a los 80 miliamperios, ¿cuál es el efecto? Hay una posible perturbación en el ritmo cardíaco y respiratorio, va a haber una parada temporal del corazón y respiración. Si la intensidad de corriente va desde los 80 miliamperios a los 3 amperios, ya existe una perturbación del ritmo cardíaco, posibilidad de parálisis cardíaca y respiratorio. Y si es mayor a los 3 amperios, ya el efecto es peligroso, puede originar fibrilación ventricular, por lo general ocasiona la muerte. Entonces, siempre tener en cuenta si es que hacemos trabajos tipo eléctrico, saber cuál es la intensidad de corriente con la que estamos operando o con la que vamos a operar y de acuerdo a eso, tomar las precauciones del caso, las medidas de control necesarias. para evitar accidentes eléctricos. Bueno, conocer los principios básicos de seguridad, los que hablamos al inicio de la exposición, ¿de acuerdo? que otra cosa, usar conexiones de puesta a tierra, fundamental, conocer y respetar las distancias de seguridad, comprobar la existencia de tensión, no realizar trabajos eléctricos sin capacitación, ya hemos dicho, la capacitación, no solamente en temas eléctricos, sino en altura, en espacios contaminados, basta que sea un trabajo de alto riesgo para estar capacitado, no utilizar extensiones eléctricas en la medida de lo posible, integridad mecánica, así como aislamiento eléctrico, y acá debe ser usar los equipos de protección adecuados y en buen estado, no rotos ni por romperse, nada de eso, ¿de acuerdo? ¿ya? Bloqueo y etiquetado, ¿no? Entonces, el principal peligro con la energía es que no la vemos, excepto cuando se transforma o cuando hacemos parte de ella. Al liberarse esa energía y de forma no controlada es cuando se producen los accidentes y sus consecuencias varían según la capacidad ¿cierto? de esta en ese preciso momento. Entonces, energía peligrosa es el potencial de daño que existe durante la operación de las máquinas, generando su capacidad de liberar en forma descontrolada la energía, ¿de acuerdo? Entonces, ante esta realidad tenemos que bloquear y etiquetar maquinaria que contienen este tipo de energía que están de forma descontrolada. Fuentes de energía peligrosa, ¿no? Según las estimaciones de OSA, los accidentes de loto son severos. Cuando hablamos de los accidentes de loto, nos referimos básicamente a lo que hemos mencionado, ¿no? bloqueo y etiquetado. Promedio de pérdida de días de trabajo por falla es de 24 días por lesión. 7% de todas las actividades están relacionados justamente a eso, al bloqueo y a etiquetar. A ver, perdón, vamos a ver, nos están comentando algo. Consulta, si una empresa no cumple con los requisitos para realizar determinada labor de alto riesgo a quien debe comunicar Zona Fil o a Indecil. Básicamente a la Zona Fil o al Ministerio de Trabajo. ¿De acuerdo? Esas son las dos entidades que uno debe recurrir, al Ministerio de Trabajo o a la Zona Fil. ¿Ya? Así es. Con sustento, ¿no? Con sustento. Ajá. Ahora, la, el control de fuentes de energía peligrosa. ¿cómo controlamos esa energía, esa liberación de energía de la que hablamos? ¿Cómo podemos controlarlo? Cerrar el origen, ¿no es cierto?, de la energía, aislarla, bloquearla o etiquetarla. ¿Ya? En estos cuatro aspectos podemos controlar la energía, ¿no? Es un método que se aplica de manera sistemática para evitar que comience a funcionar un equipo, que una persona lo active involuntariamente o que se libere energía de forma incontrolada cuando alguien esté trabajando o cuando por ciertas circunstancias puedan encontrarse trabajadores cerca de los puntos peligrosos de las máquinas. ¿Ya? Entonces, de repente, hay personal que no está capacitado, ¿no es cierto?, y manipula por desconocimiento. Entonces, si existe ese riesgo de que personas manipulen, entonces, ¿qué se debe hacer? Cerrar, aislar, bloquear o etiquetar esa fuente de energía. ¿De acuerdo? Eso es lo que debemos de hacer. Así es, como dice Bruno, ir a los tableros eléctricos. Ajá. Entonces, fíjense, acá, esto es importante que ustedes conozcan también, conozcan también, ¿no? Las responsabilidades, ¿no? La responsabilidad del programa es asignado a una persona competente, ¿no? Adquisición de posición de bloqueo, procedimiento de la postura, coordinación de capacitación, coordinación del contratista, ayudar supervisando y a la imposición de acciones disciplinarias para no obedecer, ¿no? Como les decía, ¿no? Fases de bloqueo y etiquetado, ¿no? Loto. Primero, inspección. Inspecciona el equipo eléctrico. Después, cierre, ¿no? Después, la otra actividad, bloquear. Si no, etiquetar y después verificar, ¿de acuerdo? Que efectivamente no haya conducción de energía eléctrica, ¿ya? Esos son los pasos. Claro, en el grupo electrógeno también, ¿no es cierto? También se debe verificar eso. Lógicamente, acá debemos de señalizar, ¿no es cierto? Usted ya sabe, ¿no? El color, el color amarillo nos representa riesgo eléctrico, ¿no es cierto? Debe de haber esa señalización en todas las fuentes de energía, ¿no? una de ellas es básicamente la que hemos descrito, ¿no? El grupo electrógeno, si reviste algún riesgo, también, ¿no? Dependiendo de dónde esté ubicado, ¿no? Dependiendo de dónde esté ubicado. Muy bien. Pasamos entonces a trabajos de instanjes de carga, ¿ya? Fíjense, ¿no? Acá está relacionado fundamentalmente a las grúas, ¿no? Tipos de grúas, tenemos grúas sobre ruedas con una pluma telescópica, ¿no? Ahí tenemos la pluma telescópica, ¿no? O grúas sobre ruedas con pluma celosía, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? La diferente disposición de las plumas, ¿no? Para una grúa sobre ruedas. De igual manera, ¿no? Los montacargas, las plataformas y el cargador frontal, ¿no? Eso también nos representa riesgo, claro que sí, ¿no? Y acá, señores, los, las personas que llevan a cabo estos equipos, que conducen estos equipos, tienen que estar certificadas, tienen que estar certificadas, ¿de acuerdo? Tienen que ser un montacarguista certificado, ¿ya? No cualquier persona puede manipular estos equipos, ¿ya? No cualquier persona, ¿ya? ¿ya? Y lógicamente, hacerle mantenimiento correspondiente, ¿no? O sea, antes de operar, esta maquinaria tiene que hacerse su checklist, ¿no es cierto? Que todo esté en óptimas condiciones para poder operar, ¿no? Y esta de acá, es lo que se le llaman estas horquillas, ¿no es cierto? Estas horquillas de acá adelante como dientes, cuando uno conduce siempre tiene que estar hacia abajo, cuando uno conduce. Este equipo de montacargas está diseñado solamente para que vaya a una persona, ¿de acuerdo? solo va una persona, ¿ya? Bueno, las dos son las que hemos visto, ¿no? Nuestra ley 29.683, nuestro decreto supremo, nuestro reglamento de seguridad, la norma de seguridad en construcción, la G-050, la del nivel industrial, la 42F, y las normas técnicas de prevención en el TG de Indecuos. Bueno, lógicamente, ¿no? Toda maquinaria conlleva a un tipo de riesgo inevitable, ¿no? Y esos son los accidentes, ¿no? Los peligros asociados a ese tipo de maquinaria son los vuelcos, un golpe por atrapamiento, caída de carga, contacto con líneas energizadas, que suele ser la más usual, ¿no? Por la altura que conlleva las operaciones del tipo de maquinaria y choques y colisiones, ¿no? Entonces, cuando existe operatividad con ese tipo de equipos, estos aspectos, ¿no? Hay que tenerlos en consideración. Estos son los peligros y, lógicamente, hay que controlar este tipo de peligros, ¿no? tenemos ahora los conceptos claves en seguridad, ¿no? Certificado de operabilidad del equipo, lo que les decía, ¿no? El montacarra tiene que estar operativo, el certificado del operador del equipo, ¿no? La carga segura de trabajo y el factor de seguridad, ¿no es cierto? Hay que tener en consideración todo esto, la carga bruta, ¿no? La carga neta, la capacidad neta, la capacidad bruta, ¿no? Para, de acuerdo a ello, ¿no es cierto? Saber si estos equipos, ¿no es cierto? No van a sobrepasar esa carga o esa capacidad. De lo contrario, se pueden volcar, ¿no es cierto? Y pueden generar accidentes. El triángulo de seguridad, ¿no? Equipos, carga y factores externos, ¿no? Los equipos, ¿no es cierto? Con su dispositivo de seguridad, modelo, año, cuáles son los límites que tiene ese equipo en cuanto ya hemos visto, ¿no? A su especificidad, la carga, ¿no? Su forma, su peso, ¿no? Su centro de gravedad y los factores externos, ¿no? Ambiente, el terreno, si es rugoso, la temperatura, los vientos, ¿no? El personal tiene que estar debidamente capacitado, ¿no? Los tipos de izamiento, ¿no? Como hemos visto, los cables aéreos, ¿no? Que muchas veces, entre comillas, interrumpen la operatividad de la tarea, ¿no? Entonces, los requisitos, ¿no? Que todo equipo debe tener certificación del equipo, ¿no? Las grúas deben contar con una certificación vigente, vigente, que garantice su operatividad. Esta certificación debe ser emitida por un ente especializado. Así como los elementos que hacen, que forman parte de esta tarea, ¿no? Los elementos de izaje deben contar con una certificación emitida por una empresa especializada. Estos elementos deben ser inspeccionados por el operador de la grúa antes de su uso, ¿ya? Acá también es conveniente acotar que el operario, ¿no? del equipo a conducirse a montacarga, grúa o lo que fuere, tiene que estar debidamente capacitado por un ente especializado, ¿no? Bueno, estas son las tablitas de carga, ¿no? Y esto es algo más técnico, ¿no? Relacionado al radio de la carga, al área de la estabilidad, importante para saber los límites que determinado determinada máquina debe tener, ¿no? Entonces, esto es importante también que se conozca para efectos de conocer cuáles son los riesgos asociados al operar esta maquinaria. Fíjense, acá, esto de acá también es importante, ¿no? En cuanto a las medidas preventivas, ¿no? el permiso de izamiento, ¿no? Preparación del área de trabajo, armado de nivelación, ¿no? Entonces, cuando se está operando ese tipo de maquinarias, existe otra persona que mediante este tipo de señas, ¿no? Indica al operador, al conductor de este equipo, ¿no? Lo que debe hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, la figura, primera figura significa parada, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas imágenes, ¿no? Se guía al operador de la máquina, ¿no? Para saber qué cosa es lo que debe hacer. Lógicamente, todo esto también tiene que estar señalizado, limitada el área de trabajo, definitivamente. Así es, ajá, correcto, lo que dice Bruno, Lo que cada máquina debe cargar, así es. Trabajos de demolición y excavación, ¿no? En cuanto a este aspecto, ¿no? Excavación, ¿no? Perforación, agujero u hoyo en un terreno, eso es excavación. Sanja, excavación larga y estrecha practicada en el suelo para diferentes fines como canalizar el agua, el gas, echar cimientos, etcétera. y talud, inclinación de un terreno, ¿no? Seguridad en excavaciones y zanjas. Los siguientes riesgos causan la mayoría de lesiones en las zanjas y excavaciones. La falta de sistemas de protección, la falta de inspección de zanjas y sistemas de protección, colocación insegura de la tierra excavada y acceso salidas inseguras, ¿no? Estos son los cuatro aspectos fundamentales que se tiene que ver cuando uno hace una excavación y una zanja, ¿no? Lógicamente para tomar las medidas de control correspondientes, ¿no? En cuanto a excavaciones, ¿no? Se ejercerá una supervisión frecuente antes de empezar la excavación, el perímetro de la superficie se la limpiará de materiales sueltos. Si se encontrará una tubería, líneas de servicios públicos u otra instalación durante la excavación, se suspenderá inmediatamente el trabajo. Se prohíbe la excavación mecánica, ¿no? Cerca de líneas eléctricas o tuberías. Se deberá prevenir los peligros de caída de materiales de objetos o de irrupción de agua en la excavación. Estas son las consideraciones que hay que tener para este efecto. Bueno, vemos una imagen, dos imágenes, perdón. Nunca trabaje dentro de una excavación donde el agua está acumulándose, cuando está fluyendo. Cuando hay lados desprotegidos, los trabajadores se exponen a un derrumbamiento. Esta parte puede ceder y los puede atrapar. Hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Jamás trabaje cerca del radio de oscilación del equipo que está en rotación. Este es un peligro, aunque esté cerca a esta maquinaria. Los trabajadores pueden quedar atrapados entre los lados de la excavación, las pipas u otros objetos dentro de la excavación. De igual manera, material extraído deberá depositarse a más de 60 centímetros del borde para evitar desplome, reforzar las paredes cuando se trabaje en terrenos inestables. En excavaciones a un metro o veinte metros o más de profundidad se deberá proporcionar una escalera, definitivamente. Se deberá proporcionar una escalera adicional por cada tramo, ¿no es cierto?, de siete puntos seis metros en zanjas y excavaciones. Dichas escaleras deberán sobresalir por lo menos un metro sobre la superficie del terreno y deberá sujetarse para evitar cualquier tipo de movimientos. Instalaciones de barreras también, ¿no?, se deben instalar los activamientos, apuntalamientos o tablas tacados para evitar riesgos en la zona de trabajo, ¿no?, en zonas colindantes de acuerdo al análisis de trabajo. Intivamiento, apuntalamiento, ¿no?, esto es para evitar que ceda, ¿no es cierto?, a un nivel de terreno la pared o el motículo de tierra que haya, ¿no?, para eso nos sirven los entivamientos o apuntalamientos. La demolición, las demoliciones permiten derribar parte de una edificación o toda ella de ser necesario. En demoliciones menores como ambientes de una casa se pueden seguir procedimientos manuales como el uso de combas. Este proceso también puede ser mecánico mediante el uso de material hidráulico. En el caso de demoliciones mayores, incluso se pueden emplear equipos mayores. ¿Cuál es el riesgo en una demolición? Puede darse la caída de objetos, atrapamientos, la contaminación sonora, ¿no?, demasiado ruido, vibraciones, ¿no? Existe el riesgo de caídas, alta exposición de polvo, se pueden dar derrumbes, ¿no? Así como la proyección de partículas es común y frecuente en este trabajo. ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Podemos mencionar retirar los escombros antes de que se acumulen, no se debe realizar demoliciones cuando las condiciones climáticas no sean favorables, ¿no? Hay que estabilizar las áreas vulnerables a derrumbes antes de empezar a demoler. Entonces, todo esto implica una respuesta ante emergencias, ¿no? Por decirles, ¿no? ¿Qué dice la ley 29.783 sobre la gestión de emergencias? Mediante la ley 29.783, ¿no?, se estableció la obligación para empresas de contar con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El que especifica disposiciones legales específicas con respecto a la respuesta a situaciones de emergencia, ¿ya? Eso es lo que nos dice nuestra ley. Ahora, ¿cómo desarrollar un plan de emergencia? Analizar las amenazas y riesgos. Ya sabemos qué cosas son riesgos. Evaluar los recursos, ¿no? ¿Con qué contamos? Con sitores, con sitios de emergencia, en fin. Definir equipos y acciones de apoyo, ¿no? Ante una eventual emergencia. Un diseño de plan de emergencia. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, ante una emergencia, ante un incendio, lo que fue, un sismo, en fin, ¿no? Tenemos que tener un plan, ¿no? Y todo el personal debe saber en qué consiste ese plan, ¿ya? Difusión y evaluación. Ahí es lo que le decía, ¿no? Difundir, evaluar, ¿no? No solamente capacitar al personal ante una eventual emergencia, sino también evaluarlo para saber si han entendido qué cosas es lo que se va a hacer ante una emergencia, ¿ya? Saber el plano de evacuación, cuáles son las salidas de emergencia, dónde nos vamos a reunir ante una emergencia, ¿ya? Claro, plan de contingencia, así es Bruno, ¿no? Las brigadas de emergencia, ¿no? Es un grupo de personas debidamente organizadas, capacitadas y entrenadas, ¿para qué? Para prevenir, controlar y reaccionar ante situaciones peligrosas. ¿Cuál es la función principal para proteger las vidas, ¿no es cierto? Bienes y ambiente laboral. El propósito es salvar vidas, disminuir las pérdidas económicas. Los requisitos para ser brigadistas, ser voluntariado, tener mística y espíritu de colaboración, tener responsabilidad y alto sentido de compromiso, ¿no? Entre otras, ¿no? Fundamentalmente, pues, las brigadas de emergencia, ¿no? Tenemos los primeros auxilios, ¿no? De evacuación, ¿no? Contra sismos, ¿no? Contra incendios, esas son las principales, ¿no? Ahí están, ¿no? Brigadas de evacuación, ¿no? Donde están la señalización de salida, de lucha contra incendios, perdón, de primeros auxilios, ¿no? En fin. ¿Qué nos dice Fran Bir? El profesional de seguridad es aquel que aconseja, evalúa, ayuda, facilita, enseña, pero no es aquel que deteriora, acusa, deprime, estorba, molesta y desmoraliza, ¿de acuerdo? Es un trabajo en equipo, en conjunto, ¿no? Solo así lograremos una cultura preventiva, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no sé si hay algunas preguntas finales, ya puedo concluir o algún comentario, por favor, me gustaría saber sus comentarios, si existen preguntas, en fin, por favor, ya para ir concluyendo. ¿Qué? ¿Qué? Bien, entonces, en cuanto a las indicaciones para la entrega de certificados de los seminarios, ¿no es cierto? Acá podemos observar lo que nos dice, ¿cierto? la directiva, ¿no? Ajá, muy bien, agradezco tu comentario, Freddy, Víctor nos dice debe tener un plan de contingencia, claro, ¿no? Un plan de contingencia o emergencia, así es, ¿ya? Bueno, acá está, ¿no es cierto? Antes de la emisión de certificados se tiene que verificar la asistencia de una hora y quince minutos, la entrega se realizará dentro de las cuarenta y ocho horas, el envío de certificados solo se realiza mediante correo electrónico, el horario de atención es de nueve de la mañana a cinco y los sábados de ocho a una y no se tiende domingos y feriados, ¿no? Esa era la interrogante de un asistente que me consultó, ¿no? Muy bien, muchas gracias, ajá, muy bien, entonces, esto forma parte, señores, de nuestro curso de especialización que se va a llevar a cabo e inicia este veinticinco, este martes, de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, que vamos a ver esto y muchos otros temas más, ¿no? El horario va a ser los martes y cuáles de ocho a diez de la noche, ¿no? Y bueno, espero contar con su presencia, ¿no? Para dicho curso, ¿no? Ahí está el teléfono a los cuales se pueden comunicar, ¿no? Perfecto, ajá, agradezco los comentarios, a ver, ¿qué nos dice? Me da el seminario comprensible y me ayuda para poner, muy bien, Richard, gracias a ti, ajá, el curso, ¿cuánto dura, profe, el precio identificado? ¿Cuántos precios? No les podría decir el precio, les voy a agradecer que se comuniquen con ese número, ¿no? El curso creo que dura, si no mal recuerdo, desde octubre hasta enero, me parece, martes y jueves, ¿ya? Gracias a ti, Bruno, gracias, ajá, gracias Luis Miguel, ajá, perfecto, muy bien, no lo sé, chicos, les voy a agradecer que se comuniquen con ese número, no, no, soy ajeno a eso, no quisiera darles ninguna, ninguna información inexacta, ¿no? Lo que sí les digo es que se comuniquen con ese número y ahí pueden consultar, por favor, ¿ya? Todas sus dudas referentes al curso, les voy a agradecer que me, que se comuniquen con la, con la administración. Gracias, feliz día, doctor, bueno, el curso, gracias Carlos, muchísimas gracias Luis, ajá, perfecto, muy bien, gracias a ustedes, ajá, Dios los bendiga también a ustedes, John, perfecto, muy bien, entonces, les agradezco su participación, espero que les haya servido, ¿no? Muchas gracias por su atención y recuerden que en seguridad como, como en todo aspecto es capacitarse constantemente, ¿de acuerdo? Y aplicar siempre lo aprendido, siempre lo aprendido, ¿ya? Si aprendemos sobre seguridad, estamos aprendiendo a cuidar nuestras vidas, ¿de acuerdo? y eso transmitirle a las generaciones que nos van a continuar, ¿de acuerdo? Siempre lo que nosotros aprendamos debemos de enseñar, ¿de acuerdo? y aplicarlo en la vida cotidiana, ¿ya? Muchas gracias por todo, agradezco su presencia y, bueno, los espero en el curso de la próxima semana, ¿de acuerdo? Muchas gracias, muy buenas noches y que estén bien.